Hola, mi nombre es Christian Neal, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Río Cuarto y junto a mis compañeros del grupo NOISE, en el marco del programa Pensemos Diverso, a través de la materia Comunicación Televisiva, realizamos un spot en donde trabajamos acerca de las masculinidades. Nosotros éramos aproximadamente unos 20 estudiantes, se nos dividió en grupos y a cada uno de esos grupos se nos dio la consigna de crear un video corto de aproximadamente un minuto que hable acerca de la masculinidad, pero poniendo en tela de juicio lo que se entiende como masculinidad. Cada uno de los grupos trató de trabajar una parte particular de la masculinidad para así no repetirnos y nos pareció que trabajar sobre una problemática que está tan presente en nuestros días es realmente importante, ya que así nosotros podemos reflexionar e invitarlos a reflexionar a todas las personas que lo vean acerca de un concepto tan provocador, si se quiere, como lo masculino. Fue un reto muy particular para nosotros ponernos en otro rol completamente distinto al de estudiante, que es justamente lo que somos. Nos ponemos en la piel capaz de una persona machista y pudimos ver desde otra perspectiva lo que esa persona puede llegar a ser. Así que, bueno, los invitamos a que puedan ver el video y reflexionemos juntos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, para ir finalizando, nos gustaría decir en nombre de todo el grupo que nos pareció una actividad muy creativa, muy interesante y nos permitió a nosotros como estudiantes situarnos de una manera diferente acerca de lo que se considera como masculino hoy en día. Queremos invitarlos también a todos ustedes a que participen de todas las redes sociales de Pensemos Diverso y que puedan ver los otros videos en donde hablamos acerca de esta temática. ¡Un saludo! ¡Que anden bien!